¿Qué es la reunión del registro? Porque entre más tiempo avanza, no pagarles su reajuste, eso va agarrando una situación financiera que es complicada, entonces se debe, como se llama, de todas maneras hacer efectivo el pago para que no se siga, como se llama, atrasando realmente los trabajos que están por venir en el registro y que sabemos nosotros que las autoridades que ingresaron, como la Comisión Interventora, está trabajando muy bien y ellos quieren trabajar en orden y en paz, entonces yo creo que es necesario entonces que las autoridades hagan el espacio necesario. Sí queremos decirlo que a través de la Viceministra de Finanzas hemos conseguido para que el día jueves a partir de las 9.30 se reúna lo que es el Sindicato de Citra-Renape, igual que se reúna, como se llama, con las autoridades que firmamos el documento para poder ya salir del esquema de lo que es esa etapa de negociación con el Estado. Gracias. 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 Gracias.